El Nuevo Pacto Fuego, 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 fuego Lo siento que está cayendo ese fuego, fuego que está quemando Por dentro que está quemando, estoy atiendo, Espíritu Santo se está moviendo Sube, que sube, Espíritu Santo, sube y baja la carne y se debilita Espíritu Santo que me visita No, no puedo parar de alabarte 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 Cristo Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego ¡Brencando! ¡Atristo la bando! ¡Brencando! ¡Atristo la bando! Las manos arriba, las manos al cielo Juegos, fuego, 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 fuego Fuego de Dios Fuego, 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 fuego Fuego de fuego, 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 fuego Yo siento que está cayendo ese fuego Fuego, 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 fuego Que está quemando Por dentro, que está quemando Estoy haciendo, Espíritu Santo Que se está moviendo Sube, que sube Espíritu Santo, sube Y baja na carne se debilita Espíritu Santo, que me visita No, no te puedo parar de alabarte 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 Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego ¡Vencando! ¡Aquí con la bandón! ¡Ajá! ¡Vencando! Estás escuchando Mike Cristian Chaliel ¡Danza la cumbia! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Papá! ¡Wey, wey, wey! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Ay, mira cómo danzan los cristianos! ¡Mira cómo se gozan! ¡Ay, mira cómo danzan los cristianos! ¡Mira cómo se gozan! Porque si le amas a Jesús con todo tu corazón De lo alto llegará la bendición Porque si le amas a Jesús con todo tu corazón De lo alto llegará la bendición ¡Vaya! ¡Ay, mira cómo danzan los cristianos! ¡Mira cómo se gozan! ¡El Espíritu Santo me da la libertad! ¡El Espíritu Santo pa'l amar! ¡El Espíritu Santo me da la libertad! ¡El Espíritu Santo pa'l danzar! ¡Vaya, vaya! ¡Santo, santo, tú eres santo! ¡Santo, santo, vivo y santo! ¡Alábale, alábale, alábale, alábale al Señor! ¡Alábale, alábale, alábale a Jesús! ¡Ay, mira cómo danzan los cristianos! ¡Mira cómo se gozan! ¡Mira cómo le alaban! ¡Alábale a Jesús! ¡Alábale a Jesús! ¡Alábale y danzale y danzale a Jesús! ¡Vaya! ¡Con el nuevo pacto! ¡Eh! ¡Siebre, vie, vie, Jehová! ¡Ah! ¡Ah! Cumbia, cumbia, cumbia pa'l Señor Cumbia, cumbia, cumbia de mi corazón Cumbia, cumbia, cumbia pa'l Señor Cumbia, cumbia de mi corazón ¡Vaya, vaya, vaya mi hermano! ¡We, we, 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 we! ¡Hey, hey! ¡Ay, mira cómo danzan los cristianos! ¡Mira cómo se gozan! Porque si le alabas a Jesús con todo tu corazón De lo alto llegará la bendición Porque si le alabas a Jesús con todo tu corazón De lo alto llegará la bendición Ay mira como danzan los cristianos Mira como se gozan Ay mira como danzan los cristianos Mira como se gozan El Espíritu Santo me da la libertad El Espíritu Santo pa' alabar El Espíritu Santo me da la libertad El Espíritu Santo pa' danzar, vaya, vaya Santo, santo, tú eres santo Santo, santo, digno y santo Alábale, alábale, alábale al Señor Alábale, alábale, alábale a Jesús Ay, mira cómo danza los cristianos Mira cómo se gozan, mira cómo le alaban Alábale a Jesús, alábale a Jesús Alábale y danzale, y danzale a Jesús ¡Epa, hey! ¡Y nos fuimos! ¡Sibri, bich, sibri, bichamá! ¡Huy! ¡Allá, vaya! ¡Venga la cumbia! ¡Uy, uy, uy, uy! Estás escuchando Mike Cristian Chaliel Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Mi fuerza es Jehová ¡Venga! ¡El nuevo pacto alabanza! ¡Ay, hombre! ¡Yu, yu, 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 yu! Alábale que él vive Aunque la higuera no florezca Y en las vidas no haya fruto Y aunque falte del olivo el producto Y los lagrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitadas de la manada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Jehová el Señor es mi fortaleza Mi fuerza es Jehová El cual hace mis pies como de sierva El cual hace mis pies como de sierva Y en las alturas me hace andar culiado Mi fuerza es Jehová Jehová el Señor es mi fortaleza 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 Mi fuerza es Jehová Aunque la higuera no florezca Y en las vidas no haya fruto Y aunque falte del olivo el producto Y los lagrados no den mantenimiento Y las ovejas se han quitadas de la manada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza 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 Te lo va el Señor, de mi fortaleza, tu fuerza es Jehová, el cual hace, es que es como de sierva, el cual hace, es que es como de sierva, en la sal. Estás escuchando Mike Cristian Chalier. Vamos a la mano al Señor. Vamos a la gloria, dale la honra, con el nuevo pacto, ¡a la danza! Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Testigo y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Oh, 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 oh. Testigo y majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Yo, testigo y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Yo, testigo y majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte, es nuestro Dios. 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 Que estima y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Oh, testigo y majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte, es nuestro Dios. 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 Estás escuchando más Cristian Chalés. Grande, fuerte, es nuestro Dios. Te creo a ti, Jesús, moriste en la cruz, resucitaste, oh Dios, y derramaste amor. Te creo a ti, Jesús, yo creo en tu poder, me aferro a ti, Señor, yo creo en ti, Jesús. Aunque todos me digan que callé cuando caminó por ese valle, creo, yo te creo, yo no camino por lo que veo, solo sigo aquí porque en ti creo, creo, yo te creo. Yo fui un gran pecador, en mi vida anterior, me perdonaste, oh Dios, y me libertó tu amor. Hoy vivo yo por ti, quitaste mi sufrir, quitaste mi dolor, tú eres mi salvador. Bajo un sentimiento, una emoción, en la condición, de seguida Dios, firme decisión, prende mi corazón, nada contra el final, a esta relación. Yo sé encontrar todo lo que veo, pero es en ti quien yo creo. Me llaman loco porque no te puedo ver, no te puedo ver, no. Yo sé encontrar todo lo que veo, pero es en ti quien yo creo. Prueba y problema, negatividad, no te va a parar. Yo sé encontrar todo lo que veo, pero es en ti quien yo creo. No confío en mi vista, camino corté, de la mano ten. Yo sé encontrar todo lo que veo, pero es en ti quien yo creo. Tú puedes hablar, cuando vas a actuar, deja de juzgar. Aunque todos me digan que callé, cuando camino por ese baño, creo, yo te creo. Yo no camino por lo que veo, solo sigo aquí porque en ti creo, creo, yo te creo. Aunque todos me digan que callé, cuando camino por ese baño, creo, yo te creo. Yo no camino por lo que veo, solo sigo aquí porque en ti creo, creo, yo te creo. Estaba la burra triste, la burrita de bala. Porque su amo la azotaba, forzándola a caminar. La burrita no quería por la brecha caminar. La burrita con sus ojos miró al ángel de Jehová. El ángel tenía su espada, venía dispuesto a matar. La burrita temerosa quería salvar a bala. Pero bala la azotaba, la azotaba sin cesar. La burrita abrió su boca y Jehová la hizo hablar reclamándole a bala. Jehová la hizo hablar reclamándole a bala. Jehová la hizo hablar. Jehová la hizo hablar reclamándole a bala. 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 Luego el ángel le decía reclamándole a bala. La burrita se apartaba porque te venía a matar. No le hagas daño a tu pueblo, no le hagas caso a bala. Dile lo que Dios te ha dicho, bala deja de pecar. Obedece al Dios del cielo, obedece a Jehová. La burrita abrió su boca y te lo ha dicho al hablar reclamándole a bala. Jehová la hizo hablar reclamándole a bala. Jehová la hizo hablar. Y la burrita lo que quería, era únicamente, apartar a bala del pecado. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Se acaba! ¡Me fui! Estás escuchando Mike Cristian Chaliel. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Se ve, se ve, chupá! Dice malas días en el capítulo 3, trae el diezmo al alfolí, ya habrá alimento en mi casa. Y dice el Dios todopoderoso, próbame ahora en esto, y yo te abro las ventanas del cielo. Porque si siembras escasamente, escasamente segarás, trae al alfolí tu ofrenda. Dios bendice al dador alegre, le da semilla al que siembra, no le des lo que te sobra. Ofrenda silenciosa, la ofrenda silenciosa, es la que traje hoy. Oh, prenda silenciosa, es la que yo te doy. Ay, yo prenda silenciosa, es la que traje hoy. ¡Vopa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale las primicias! ¡Eh, we, we! ¡Vopa! ¡Vopa! ¡Dice malas días en el capítulo 3, trae el diezmo al alfolí, ya habrá alimento en mi casa. Y dice el Dios todopoderoso, próbame ahora en esto, y yo te abro las ventanas del cielo. Porque si siembras escasamente, escasamente segarás, trae al alfolí tu ofrenda. Dios bendice al dador alegre, le da semilla al que siembra, no le des lo que te sobra. Oh, prenda silenciosa, es la que yo te doy. Oh, prenda silenciosa, es la que traje hoy. Oh, prenda silenciosa, es la que yo te doy. Ay, oh, prenda silenciosa, es la que traje hoy. ¡Vopa! Ofrenda silenciosa, es la que yo te doy. Ofrenda silenciosa, es la que traje hoy. Ofrenda silenciosa, es la que yo te doy. Ay, oh, prenda silenciosa, es la que traje hoy. Ay, oh, prenda silenciosa, es la que traje hoy. ¡Cumbia! ¡Centimiento! Tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi vida, y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamas. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños. De mi corazón se han vuelto dueños, y me alegran la existencia, por solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Estás escuchando más Cristian Chalier Cumbia Cumbia El nuevo pacto Yo vengo a alabar a Cristo con mi alabanza colombiana Yo quiero alabarte Cristo con mi alabanza colombiana Levanten las manos todos los cristianos Vamos, vamos, vamos Todos te adoramos Yo vengo a entonar mi canto y agradecerte Espíritu Santo Yo vengo a entonar mi canto y agradecerte Espíritu Santo Levanten las manos todos los cristianos Vamos, vamos, vamos Todos te adoramos Tú eres el Dios poderoso, rey soberano y majestuoso Y en tu presencia me gozo Y Dios misericordioso Yo quiero cantarte Cristo con esta cumbia colombiana Yo quiero cantarte Cristo con esta cumbia colombiana Levanten las manos todos los cristianos Yo vengo a entonar mi alabanza colombiana Yo vengo a entonar mi canto y agradecerte Espíritu Santo Yo vengo a entonar mi canto y agradecerte Espíritu Santo Levanten las manos todos los cristianos Vamos, 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 todos te adoramos Te cantaré con tambores Te cantaré con tambores con mi guache y acordeones Eres Dios de mis amores Ya somos más que vencedores Levanten las manos todos los cristianos Vamos, 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 todos te adoramos ¡Vamos, vamos, todos te adoramos! Estás escuchando más Cristian Chaliel Diga lo que diga, no me importa lo que digan Diga lo que diga, no me importa lo que digan Mira, diga lo que digan, no me importa lo que digan Yo sigo alabando y a Cristo adorando Espíritu Santo te presenta Diga lo que digan Babay, babay Sígueme y yo va, no tengas el de alabarte Sígueme y yo va, no tengas el de alabarte Sígueme y yo va, no tengas el de alabarte No tengas el de alabarte, alabarte, alabarte 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 al Señor Entra con mi canto Señor En el Espíritu y en verdad Vengo alabando, vengo adorando Y a Cristo Jesús proclamando Soy un cristiano de corazón Y alabo a Cristo, que es mi pasión Lo que deja el mundo no me importa más Solo Cristo, Él me juzgará Él me juzgará Él me juzgará Él me juzgará Alábanle a Cristo con el corazón Alábanle a Cristo que le da razón Alábanle a Cristo con el corazón Con el corazón, con el corazón Mira como danza, mira, mira como cosa Mira como danza, mira como cosa Mira como danza, mira, mira como cosa Mira como danza, mira como cosa Espíritu Santo está presente Si bebé que va, no te casas de alabar Mira si bebé que va, no te casas de alabar Mira si bebé que va, no te casas de alabar De alabar, de alabar, de alabar del señor Soy legunero sincero para decirte que te quiero Que lo sepa el mundo entero Tocamos esta cumbia para expandir su reino Alaba con las palmas, alaba con los pies Alaba como quieras pero a usted de la bandera Es mi mamá cielo con la voz áspera Levanta tus manos y gira en esos pies Que el gozo del señor no lo puede tener No lo puede tener, no lo puede tener Vámonos para arriba como el águila que vuela Como de la vieja escuela Con saltar y danzar, estar en la danza Siempre a lo que suena, Dios me fortaleza Luz en las tinieblas, el tiempo de guerra Dios en mi cuchera, nunca me ha dejado Ya mi soberano, por eso yo la alabo De todo corazón, por eso yo la alabo Con cumbia y sabor Si te vi que va, no te casas de alabar Mira si te vi que va, no te casas de alabar Alabarte, alabarte, alabarte al señor Alábale, alábale, alábale al señor Alábale, alábale al señor A la vale, a la vale, a la vale el señor Mira la vale, la vale, la vale, la vale, la vale Porque tengo un Dios que todo lo puede Estás escuchando Mike Cristian Chalier Gloria a Cristo Jesús Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy, tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Tristes recuerdos Luchaba tanto y hay como sufrir Y sin embargo nunca fui feliz Y cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pido Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pido Y me da todo lo que le pido Y me da todo lo que le pido ¡Aleluya! 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 ¡Ay, albe! ¡Jujumpa! ¡Jujumpa! ¡Gloria a ti, señor! ¡A nada de Kelvines! Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Que junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida No encuentro cómo expresarte Lo que hay en mi corazón No tengo con qué pagarte Tanta grandeza, Señor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque arrancaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Estás escuchando mal Cristian Chaniel Estudia El nuevo pacto alabanza El nuevo pacto alabanza Yo siento un Dios que me quema Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume Levanten sus manos al Señor Hermanos de la congregación Levanten sus manos al Señor Que expongamos nuestro corazón En la cruz se entregó Por amor a la creación Nada dijo, nada habló Por darnos la salvación Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume Yo siento un fuego que me consume Siento un fuego que me consume Siento un fuego que me consume Desde domingo, sí Señor Para el culto yo me voy A la par de mi Señor Jesucristo salvador Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume Levanten sus manos al Señor Hermanos de la congregación Levanten sus manos al Señor Espongamos nuestro corazón En la cruz se entregó Por amor a la creación Nada dijo, nada habló Por darnos la salvación Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume Yo siento un fuego que me quema Yo siento un fuego que me consume 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 Es domingo, sí señor, para el culto yo me voy A la parte de mi señor, Jesucristo salvador Yo siento un fuego que me quema, yo siento un fuego que me consume Levanten sus manos al señor, hermanos de la congregación Levanten sus manos al señor Dispongamos nuestro corazón En la cruz se entregó, por amor a la creación Nada dijo, nada habló, por darnos la salvación Yo siento un fuego que me quema, yo siento un fuego que me consume Yo siento un fuego que me quema, yo siento un fuego que me consume Levanten sus manos al señor, hermanos de la congregación Levanten sus manos al señor, dispongamos nuestro corazón Estás escuchando Mike Cristian Chaniel El nuevo pacto al avanza Todo el mundo a mí me juzga y todo el mundo me condena Pero peca más el que juzga y eso me da mucha pena Cuando Cristo vino al mundo, él no vino a condenarlo Con un amor grande y profundo, él solo vino a perdonarlo Ya no busques porque te condenas Solo Cristo es el que salvará Pastor Andrés Pacheto En Tabasco El nuevo pacto al avanza Todo el mundo a mí me juzga Y todo el mundo a mí me juzga y todo el mundo me condena Pero peca más el que juzga y eso me da mucha pena Cuando Cristo vino al mundo, él no vino a condenarlo Con un amor grande y profundo, él solo vino a perdonarlo Hermana Chenches Hermana Chenches, en la joya Coahuila Vaya, vaya Ya no busques porque te condenas Solo Cristo a mí me juzgará Ya no busques porque te condenas Solo Cristo es el que salvará Hey, hey, hey Gózate mi hermano Allá, vaya Cumbia Cumbia Estás escuchando más Cristian Chaliel El nuevo pato Alabanza ¡Epa! ¡Combia! ¡Gósate mi hermano! ¡Siempre mi hijo va! ¡Gósate mi hermano! Que este cielo y que en la tierra pasarán Más sus palabras siempre permanece Que este cielo y que en la tierra pasarán Más sus palabras siempre permanece Porque Dios del cielo siempre aquí estará Porque Él es el alba y el omega para siempre, porque Dios del cielo siempre aquí estará, porque Él es el alfa y el omega para siempre. ¿Qué será, qué será, qué será? Porque el Señor le da al que le obedece. Pero ¿qué será, qué será, qué será? Porque el Señor le da al que le obedece. Una vida eterna en el reino del cielo, a todo aquel que se esfuerce y se abadiente. Una vida eterna en el reino del cielo, a todo aquel que se esfuerce y se abadiente. Por eso en este canto te diré, que ya busques al Dios omnipotente, hoy eres tú en este canto te diré, que ya busques al Dios omnipotente, porque Él es el único que te puede salvar, porque Él es el único que te fortalece, porque Él es el único que te puede salvar, porque Él es el único que te fortalece. este cielo y que en la tierra pasarán, más sus palabras siempre permanece. Este cielo y que en la tierra pasarán, más sus palabras siempre permanece. Porque Dios del cielo siempre estará, porque Él es el alfa y el omega para siempre. Porque Dios del cielo siempre estará, porque Él es el alfa y el omega para siempre. ¿Qué será, qué será, qué será? Porque el Señor le da al que le obedece. Pero ¿qué será, qué será, qué será? Porque el Señor le da al que le obedece. Una vida eterna en el reino del cielo, a todo aquel que se esfuerce y se abadiendo. Una vida eterna en el reino del cielo, a todo aquel que se esfuerce y se abadiendo. Por eso en este canto te diré, que ya busques al Dios omnipotente. Por eso en este canto te diré, que ya busques al Dios omnipotente. Porque Él es el único que te puede salvar, porque Él es el único que te fortalece. Porque Él es el único que te puede salvar, porque Él es el único que te fortalece. ¡A la cumbia! ¡A la g! ¡Ale, dale que él vive! ¡Sí, brimícobá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me fui! Estás escuchando más Cristian Chalés El nuevo pacto alabanza Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú no estás De repente siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no veo a nadie Y me pregunto ¿Quién serás? Cuando pienso que a mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De repente siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que es en las manos del Señor Y siento que es en las manos del Señor Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De repente siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro y no veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Cuando pienso como que ya tú no me oyes Cuando pienso como que ya tú no me miras Yo siento que yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que es en las manos del Señor Y siento que es en las manos del Señor Y siento que es en las manos del Señor Y siento que es en las manos del Señor Y siento que es en las manos del Señor La, 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 la. Gracias por ver el video.